Desde hace más de medio siglo, Marina, originaria de Oculapa de Juárez, municipio de Ocozucuautla, se dedica al oficio que le fue heredado por su familia, la alfarería. A lo largo de estos años, aún conserva el método prehispánico para la extracción de la materia prima y también para la preparación. Tiene que venir del banco de arena el bar, porque cuando se va a traer, se va a traer por bastante. Las y los artesanos utilizan técnicas como el amasado a mano, el uso de torno o los moldes de yeso, para la realización de artículos como cazuelas, ollas, platos, jarros, tinajas, tazas, macetas y accesorios de jardinería. En Oculapa hay distintas tonalidades de barro, blanco, negro, amarillo y naranja, aunque las últimas son las más utilizadas por su calidad y firmeza. No se hace en un día pues, ni lo queremos hacer bien, tiene que llevar su proceso, su tiempo. Eso se hizo en tres días, la cantidad que ve ahí, pero no solo en tres días, porque se hace y luego se vuelve a retocar, se vuelve a tentar, se vuelve a afinar. Lleva sus ocho días, para que ya quede como está ahí. Ya de ahí solo le vamos a dar una pulida ya para el horno, ya se va al horno. Y ya del horno ya sale listo. Ya del horno ya va a salir ya para darle, venderlo ya. Además del barro y la arena, para la elaboración de estos artículos utilizan el mepil, una piedra que ayuda a que estas piezas tomen mayor consistencia. Mañana lo raspo y ya lo dejo que se seque, hasta que ya está bien sequito, que ya suena así como este, que ya lo pulimos, porque tiene que quedar pues así. Pero este es mi pulido mío de mis hijas, es bien pulido, que lo dejan brilloso los trazos. Por eso a ellos les cuesta más pues. En esta localidad son varias las familias enteras, como la de Natividad Galdames, que se dedican a este arte y que hacen de este su modo de vida. Mi trabajo es este, asadores, tinajas, joyas de barbacoa, sartenes, apaste. Ya cuestión de jarro y macetera y todo, ya mi hija se encarga, una que trabaja a mano. Y mis dos nueras y mi otra hija trabajan puro de molde. La fama de Oculapa, como localidad en donde permanece la alfarería ancestral Soque, ayuda a que artesanas como Marina y Natividad comercialicen sus piezas desde sus hogares. Sin embargo, la poca apreciación de este trabajo entre las y los compradores, afecta al momento del pago. El barro es mi vida, el barro es mi marido, y de ahí saco todo. Los platos, no, ahorita no hay, a 20, a 10 pequeñitos. Pero la gente tuya regachea. Aquí venden, aquí es que aquí vienen los encargos y aquí lo vienen a recibir. No salimos a vender en otro lado. ¿Y el precio cómo pagan? Pues, el precio que nosotros damos es que los pagan, porque de ahí hay algunos que todavía quieren, pues, que les den lo más barato. Pero ya no lo damos porque no sale. Por esa razón, prefieren trabajar por encargos, ya que esto les garantiza un pago seguro y un poco más justo. Y es que aseguran, jamás dejarán este oficio, en el que además de tiempo y esfuerzo, le dedican creatividad y amor. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.